¿Qué onda bandas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y bueno, les seguimos compartiendo información. Durante los últimos días y en especial las últimas horas ha empezado a sonar mucho el nombre de Renato Paiva y ha sido vinculado con el Benfica de Portugal. Sabemos que el Benfica dejó de tener a su director técnico Roger Smith, el técnico alemán que estaba a cargo del club portugués y ha sido pues obviamente desvinculado de la institución. En los últimos días empezó a sonar mucho, en especial por parte del aficionado portugués, por parte del aficionado del Benfica que les gustaría Renato Paiva. Vamos a empezar por ahí. Al aficionado le agrada mucho la idea de tener Renato Paiva al mando del club y también por parte de algún sector de los directivos mencionan algunos medios que verían con buenos ojos la llegada del técnico que actualmente dirige al club deportivo Toluca. Ahora, obviamente hay algunas trabas que pondría que este movimiento se dé. Uno, obviamente que tiene contrato vigente con el club deportivo Toluca y pues dos, que se tendrán que poner a negociar incluso una cláusula de recesión que hasta el momento les mentiría si les digo que existe. Tendríamos que estar verificando eso para pues obviamente extender esta información, pero pues por el momento es así. Al aficionado del Benfica le agrada mucho o no le molesta la idea de que Renato Paiva sea el director técnico del Benfica y mientras que alguno que otro directivo tampoco le desagrada que Renato Paiva pues pueda ser repatriado al fútbol de su país. Díganme ustedes qué les parece si en caso de que pues se pueda avanzar en este tema, pues hasta el momento lo podemos considerar como un rumor tanto del aficionado del Benfica como de sus dirigentes. Pero sí, díganme ustedes qué opinan sobre pues este interés mínimo por parte del aficionado del Benfica para que Renato Paiva sea el nuevo director del club portugués. Les mando un saludo, un abrazo y les recuerdo que siempre hablos, siempre rojos. ¡Suscríbete al canal!